Música 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 Thumbikai ánda vah Thunayaga o'di vah Thumbikai ánda vah Thunayaga o'di vah Szeyum qo'di el a'lám o'n'e'n nambi thá'n a'pá O'n veera cholli pôttadillá'n l'ávam thá'n a'pá Tháani páckkam püllllay ára'pá Música Música ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Oh! 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 ¡Ganapadí! ¡Oh! 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 ¡Ganapadí! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Oh! ¡Ganapadí! ¡Ganapadí! ¡Ganapadí!